La negativa de la Organización de Estados Americanos, OEA, a una resolución que solicitaba transparencia al gobierno de Venezuela sobre las elecciones fue calificada como deprimente por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Durante una conferencia de prensa, Mulino expresó su desilusión por el resultado de la reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, donde no se alcanzó la mayoría absoluta necesaria para aprobar la resolución. Y lo sucedido ayer en Washington, en la OEA, más que lastimoso es deprimente. Yo nunca me emocioné con eso porque repitieron el mismo esquema de Panamá. La OEA funciona con definiciones claras en algunos países, oportunismo en otras y cobardía en otros. Yo siento mucha satisfacción que nuestro país está entre los 17 países que se alineó con la defensa de la voluntad popular y la democracia para Venezuela. Ojalá, ojalá que ese tema no quede agotado en esa triste, célebremente reunión de ayer en Washington que tiñe de negro los anales de esa fracasada entidad latinoamericana. La tiñe más de negro que lo que ya era la OEA. Y lo único que nos queda a los países es, de manera individual, porque no tenemos otra, seguir expresando nuestro rechazo y cooperando colectivamente en cualquier acción multilateral que tienda a restablecer la democracia en Venezuela lo antes posible. Tenemos un problema de migración, sin duda alguna, sin duda alguna. Como he dicho, 66% del problema en Darien son venezolanos. Esperamos que no aumente, pero la lógica indica que sí puede aumentar. Y eso nos da pie también para reaccionar y levantar nuestra voz en torno a ese tema. Lo sucedido en Venezuela simple y sencillamente es inaceptable, pero más inaceptable aún es el desprecio de un sector de la comunidad internacional que volteó la cara para otro lado sobre argumentos absurdos, estúpidos y sin ningún sistema coherente de apoyo a las normas del derecho internacional público. Por lo pronto, la única medida que he adoptado adicional a las que ustedes conocen es la prohibición de vuelos hacia Venezuela, sean privados o comerciales, o de Venezuela a Panamá privados. No entra ni sale nadie a Venezuela mientras la situación no se mejore en ese país. Y lamento mucho el negocio, lamento mucho las empresas, los empresarios de zona libre, etcétera, pero hay cosas que los principios no se venden ni se transan. Los principios se cumplen, se para uno firme alrededor de ellos y eso es lo que he tratado de hacer, dignificando la política exterior de este país. La propuesta recibió 17 votos a favor de los países Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, entre otros, sin oposición, pero con 11 abstenciones. Cinco países, incluyendo Venezuela y Honduras, rechazaron la convocatoria. En el caso de Venezuela, que no es un Estado miembro, solo hemos escuchado los argumentos de una parte, y cuando no se escuchan ambas partes de un conflicto, es imposible ser juez imparcial. La OEA no estuvo presente en las elecciones, no fue invitada, y ese es un derecho soberano de las naciones. Por tanto, aquí hay quienes quieren condenar solo por oídas, no porque les conste o tengan pruebas, sin peritaje. Además, sobre Venezuela hay antecedentes en este recinto. Aquí se reconoció a un presidente que nunca fue presidente, Guaidó, e incluso aquí mismo estuvo un embajador que no fue embajador. Ustedes lo recordarán, don Gustavo. Panamá, que no reconoce la victoria de Nicolás Maduro, votó a favor de la medida. Mulino criticó la falta de acción de parte de la comunidad internacional y el secretario de la OEA, Luis Almagro, anunció que presentará cargos ante la Corte Penal Internacional contra Maduro por la represión en Venezuela. No hay ninguna duda de que todos queremos lo mejor para Venezuela. Si Venezuela está mal, es mal para todos en la región. Es muy raro lo que está pasando. Definitivamente es muy extraño lo que está pasando. Si pasara cada uno de nuestros países, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos que tres días después no aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección? Tres días después no aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección. Entonces podríamos discutir acá cuánto tiempo les vamos a dar para que aparezcan las nuevas actas. Les damos dos días más, les damos dos semanas más, les damos dos meses más. ¿Cuánto necesitan técnicamente? ¿Cuánto necesitan técnicamente para presentar esas actas? Si la Corte Electoral de mi país tres días después no tiene las actas presentadas, no quiero saber lo que es eso. No quiero saber. Es improcedente completamente. Es devastador para la democracia. Es básico y devastador. Estos hechos quizás no gustan. Quizás no gustan, pero son hechos. Son hechos. El tema es que las actas están costando vidas. En 48 horas van 17 asesinados. ¿Cuánto tiempo más les damos vamos a dar para que aparezcan las actas? O sea, ¿cuántos muertos más necesitamos para que aparezcan las actas? Los testigos de mesa encarcelados. ¿Qué democracia aguanta eso? ¿Qué democracia hay acá que pueda mirar en los ojos y diga aguantamos eso? Es hora de la justicia. En este contexto, la presión de organismos internacionales y la unidad de los países de la región serán cruciales para impulsar cambios positivos en Venezuela. Sin embargo, la división dentro de la OEA refleja la complejidad de lograr un enfoque unificado. ¿Qué opinas tú de la situación en Venezuela? Comenta y no olviden seguirnos en Mágico TV para más actualizaciones sobre esta y otras noticias internacionales.